hola qué tal amigos les traigo un nuevo vídeo y vamos a hablar sobre una pregunta que me hacen frecuentemente en las redes sociales y es sobre la pregunta que me hacen es en qué momento debo retirar el macho de mis crías déjame decirte de que hay dos opciones no quiero ser muy extenso el tema no quiero hacer muy largo el vídeo e incluso lo que les quiero este mostrar es bueno esta vez yo voy a dejar al macho aquí con las crías pero antes de avanzar más en el tema quiero decirte que hay dos opciones una es la retiramos al tercer día como ahorita ustedes pueden ver las crías ya están todas horizontalmente así que estamos en el momento perfecto para retirar al macho nosotros aquí lo retiramos y no hay ningún problema y empezamos a cuidar los alevines de alimentarlos y todo la otra es que podemos dejar al macho hay una frase en un libro que es sobre betas que que dice el beta macho es un pez de pelea por naturaleza pero también puede llamarse también puede llamarse el padre por excelencia que nos de entender es de que ellos son unos excelentes padres el beta macho es un excelente excelente padre ahora bien hablemos de otras cosas a veces cuando nosotros lo reproducimos los ponemos a reproducir hacen el anillo por en los huevos a veces ellos se comen los huevos sucede dos cosas una es que no tenemos bien preparados a los peces no los alimentamos bien no les damos una buena preparación para la apuesta y la otra es que a veces genéticamente ellos heredan esto si vos prepara bien a un macho lo pones se come los huevos y luego lo sacas lo vuelve a poner se vuelve a comer los huevos entonces eso te de entender que eso es hereditario yo lo que hago es descarto el macho y ya no lo ocupo para reproducir ahora bien para que el macho para que el macho y puede estar con sus crías no se las coma y puede estar bien hay que preparar bien a los peces a qué me refiero con esto y es alimentarlo bien hay que alimentarlo súper súper bien así que todo se basa en la preparación del pez ahorita ustedes pueden ver él puede agarrar un alevín con su boca y luego lo lleva abajo aquí del nido y no hay ningún problema es lo que hace que los está cuidando los limpia no hay ningún problema hay una ventaja de dejar al macho cuál es la ventaja la ventaja es de que si cae cualquier mosquito o una cosa un insecto aquí el macho se lo come hay otra cosa también a veces el el macho hace la elección de que alevines va a dejar vivos o cuáles se va a comer porque porque ellos el bien sabe cuál es el que está enfermito o nació enfermito o no va a crecer y todo entonces ellos hacen una elección y se comen los alevines ahora bien no se los comentó sino como les digo es una elección que las ahora también sucede otra cosa es de que si se los puede comer se puede comer la apuesta incluso lo que yo estoy haciendo ahorita lo está estresando el proyecto haciendo para mostrárselo a ustedes que es más que todo estar aquí con con el celular con la lámpara y todo esto lo estresa de él pero este bueno lo estoy haciendo para mostrarse a ustedes así que igual ustedes si van a si van a reproducir sus betas no no lo hagan porque esto estresa al macho ahora bien qué sucede cuando nosotros reproducimos un betas juvenil o betas juveniles para mí es muy bueno reproducir los ya juveniles ya que yo bastante reproducción al lado de que están juveniles este pero a veces sucede que también como están demasiado juveniles no tienen experiencia en las puestas se comen los huevecillos se comen los alevines verdad pero con el tiempo ellos que vos los vas reproduciendo incluso me van agarrando experiencia hay gente que no lo cree hay gente que los pone una vez y ve que no se dio la apuesta o ve que se comió los huevecillos se comió los alevines ya descarta el pez no a veces lo puedes poner la segunda vez y te va a servir todo perfecto entonces eso te da a entender de que el macho tal vez no era el problema sino que el problema era nosotros también entender que el problema hagamos nosotros por cómo lo alimentábamos o algo verdad así que este como te digo primero que prepararlo bien hoy te voy a hacer un vídeo como digo no lo quiero hacer muy largo ahorita ya te expliqué en qué momento podemos retirar el macho lo repito es al tercer día de que ellos han nacido cuando ya ellos nadan horizontalmente ya van a ver voy a mover ahorita el recipiente a ver cómo son los peces miren cómo se mueven ellos y empiezan a nadar rápido ya están nadando horizontalmente estoy haciendo ahorita una toma ya y ya nada incluso yo ahorita los voy a alimentar porque les voy a hacer este vídeo dejando al macho lo vamos a dejar un mes con ellos vamos a ver si nos sobreviven todos vamos a ver si si no se hace el igual una elección digamos comiéndose matando unos pero vamos a ver cuántos sobreviven al final y bueno pues vamos a salir de esto yo ya lo he hecho como les digo ya lo he hecho con este pez incluso lo hice una vez y la verdad que bastante alevines me dejó me sobrevivieron y y todo muy bien no hubo ningún problema y también hay otra cosa que se me olvidaba decirle y es de que este a veces cuando están con el padre los alevines crecen mucho más rápido incluso eso es otra cosa a veces crecen mucho más rápido así que no quiero darle mucho a larguer lo vamos a hacer ahorita los voy a alimentar ya tienen tres días de nacido ya nadan horizontalmente recordemos que cuando ya hay un nadan horizontalmente ya los podemos alimentar no hay ningún problema los voy a alimentar con micro gusanos de avena déjame mostrarte lo tal vez se logra enfocar un poco creo que no se logra ver muy bien pero bueno ahí está el micro gusano ya lo van a ver ahorita que lo eche y él va a comer junto con sus con sus alevines así que le vamos a echar todo esto ahorita para que coman los alevines y coma él así que ya van a ver ustedes ya se van a relajar ahorita bueno tal vez logramos ver algún micro gusano bueno ahí se ve el micro gusano incluso todo eso que ustedes todo eso que ven que se mueve así chiquitito y rápido rápido todo eso todo eso todo eso es puro micro gusano de avena todo eso que ven que se mueve es puro micro gusano de avena ya ellos van a empezar a comer incluso cuando ya empiezan a comer bueno hay unos que ya se andan moviendo miren buscando el alimento ahí los pueden ver ahí se puede ver igual él ya anda comiendo miren el macho anda comiendo junto con las crías vienen ahí anda comiendo así que voy a hacer quizás voy a hacer en dos partes el vídeo vamos a hacer ahorita como digamos como la introducción explicando que es sobre dejar al macho o no y voy a hacer el otro vídeo donde voy a dejar todos los días vamos a darle 15 días ahorita y voy a dejar todos los días el macho con los con los alevines y voy a hacer un vídeo así para que ustedes lo puedan lo puedan ver lo puedan que puedan ser testigos de todo esto como les digo ya que es una pregunta muy frecuente que me hacen así que yo siempre recomiendo las dos cosas dejar al macho o retirar los tres días no hay ningún problema pero dejar al macho corremos el riesgo entonces quiero dejarte bien en claro esto y retirarlo al tercer día ya sabemos que bueno lo retirar y empiezas a tocar los alevines sin ningún problema les das comida dejando al macho hay ventajas y desventajas la ventaja cuál es una de que los va a cuidar una de que puede que crezcan más rápido son unas ventajas desventajas es que se los coma que se los coma a todos y perdemos la apuesta esa es una desventaja de dejar al macho pero hoy vamos a experimentar nosotros dejando al macho lo vamos a dejar un mes como les digo voy a hacer en dos partes del vídeo ahorita es la primera y luego les voy a mostrar la segunda de dejando los primeros 15 días al macho con con los alevines y ustedes van a ver cómo han crecido ellos van a ver el desarrollo y así pues ustedes son testigos si ustedes quieren pues pueden hacerlo cuando hagan sus reproducciones supuestas dejando al macho así que si te gusta el vídeo dale like no olvides suscribirte al canal suscribirte y estate pendiente en la segunda parte del vídeo y creo que es lo más va a ser lo más bonito ver al macho creciendo con sus crías así que estés en pendientes y como les digo activa también la capa de la campanita de notificaciones para que puedas ver ahí cada vídeo que yo subo y así pues todos podamos aprender como les digo el objetivo de mi canal es mostrarles y compartir con ustedes mi día a día los cruces que quiero hacer las cosas que quiero hacer con mi beta las cosas que hay en el creadero mis cambios de agua es mostrarles compartir con ustedes lo mío como siempre lo he dicho no lo sé todo hay otros creadores que tienen sus técnicas que son muy buenos y cada quien tiene su técnica y bueno está bueno que yo quiero compartirlo con ustedes así que igual espero te guste así que nos vemos el próximo vídeo